Momento de enlazarlos con Atalo Mata hasta la central de Abasto, mi Atalo querido. Paco, ¿cómo estás? Yo ya no sé ni qué hacer aquí entre tanto dulce, aquí en los pasillos, en la central de Abasto, porque pues están de fiesta y están recibiendo muy bien a las familias, a los niños. Yo ya agarré mis dulces, mira, mis cocadas, me voy a llevar unas cocadas mientras las dejo aquí. Pero aquí, por ejemplo, en este lugar, en esta bodega HS, pues van a tener muchas actividades. Además de estar ofreciendo todos los dulces aquí a las familias, pues es importante que la gente aproveche la calidad y todo. Los empleados aquí, las cajeras y los cajeros están ataviados con sus diademas, con sus gorros de entrada, así como para darles, darle, entrarle mucho al ambiente infantil de los niños y están dando buenos precios también. A ver, don Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Oiga, además de los buenos precios que siempre ofrecen aquí en HS, ustedes van a tener como actividades al rato los representantes, los promotores de las marcas, van a estar regalando dulces también a los niños que vengan con sus papás. Sí, los invitamos a que vengan. Siempre va a haber sorpresas y va a haber regalitos para todos los niños, a los que vengan a acercarse para acá. Con mucho gusto son bienvenidos. No, pues muchas gracias. Ahorita vamos a recibir esos dulces que tanto nos está prometiendo usted. Oiga, y bueno, ¿qué se ofrece? Además, hay chocolatería, hay dulces, hay paletas, hay de todo aquí, ¿verdad? Sí, tenemos todo el surtido. Yo estimo que va a haber como unos 3 mil productos diferentes para confitería, para todos los precios, para todos los gustos, para todas las necesidades. Más o menos, ¿en cuánto están dando, por ejemplo, las pelotas y estas bolsas de dulces? Esto está alrededor de 50, 60 pesos. Las pelotas. Pero ¿traen cuántas? ¿2, 4, 5 pelotas? 5 pelotas, sí. ¿En cuánto están? ¿60? 50. 50 pesos. 50 pesos. Sí, y como eso tenemos combos con promociones, ¿no? La mayor parte son productos con muy buenos precios, son precios de mayoreo desde una pieza, dos piezas. Por ejemplo, estos caramelos dos por uno, ¿qué es lo que traen más o menos? Y como para darnos una idea. Por ejemplo, si es el 50%, pagan uno y se llevan dos. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Estos son unos juguetes que son como cepillitos que tienen caramelo. Ajá. Y también estas son paletas muy pequeñas, muy accesibles, que están al dos por uno. Y aquí hay de todas las marcas y hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, esas bolsotas gigantes que ya se me antojaron también, son de esas frituras, ¿no? Sí, son extruidos que le llaman. Las ocupan mucho para hacer botanitas y todo esto. Están muy, muy económicas. Son tres kilos que salen en 165 pesos. Y por cada tres bultos se llevan uno gratis de aquellos con chile. No te los acabas en un ratito, ¿verdad? No. No, es para... Yo creo que los revienden o los reempacan. Ajá. Y es una entrada extra a las amas de casa. Ok. Chicles aquí. Y, por ejemplo, un surtidito, ¿verdad? Estas bolsitas de surtido, pues, traen de todo, ¿no? Y independientemente de la marca, ¿no? Porque hay muchas marcas. Bueno, en este caso, por ejemplo, llevan seis paquetes y va uno gratis. Tenemos ofertas de todo tipo, ¿no? Y excelentes precios. Ok. Don Roberto, ¿y dónde se ubica HS para que la gente pueda venir y a recibir, además de buenos precios, buena calidad, pues, unos regalitos, ¿no? Sí, claro. Y buen servicio, además, ¿eh? Estamos en la letra D, número 50, en la letra E17 y en la H56. También tenemos para las amas de casa ahí de repostería para que preparen sus pasteles con las materias primas a muy buen precio. Muy, muy buen precio. Bien, don Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, felicidades. Qué bueno, qué rico, ¿no? Pues, aquí hay para aventar para arriba, Paco. Hay dulces de todo tipo, lo que quieras. Si los niños quieren venir y que sus papás les compren los dulces, se pueden llevar hasta por mayoreo y durante toda esta semana, pues, digo, es una idea, pueden repartir ahí a sus compañeritos y al maestro o a la maestra para quedar bien, ¿no? Oye, ¿qué te llevarías tú, Atalo? A ver, de lo que tienes ahí alrededor, ¿qué te llevarías tú, tu niño interior, Para regalarle a tu hija, para ti. Sí, yo ya dije que las cocadas se me antojaron, ¿no? Yo ya les eché ojo, ya las aparté. Pero bueno, no estaría molesto con llevarme a lo mejor ese tradicional conejito de chocolate, ¿no? Y mira, me lo puedo llevar y ahí lo reparto a la producción. Este kit me lo llevo, este combo, y ahí, mira, reparto orejas y patitas y huevitos. ¡Ah, Chihuahua! Oye, yo creí que te ibas a agarrar las M&M's porque si te pintamos de amarillo pareces una. Paco, no, y ten cuidado con aquella de que se te sube el azúcar, ¿eh? O sea, de tanto dulce. Ya está. ¡Adiós, Atalo! Te mando un saludo y un abrazo, Paco.